Estoy haciendo el inventario, la lista de los bienes que poseo Es tanta, es tanta que al pensarlo siento miedo Estoy haciendo el inventario, la suma de las cosas que yo tengo Es tanto mi tesoro y tan profundo, que nadie tiene más en este mundo Tengo el sol, las flores y la brisa, tengo el mar, la luz de tu sonrisa Tengo el cielo infinito, tengo miles de estrellas Tengo fe, pues no hay nada sin ella Tengo al fin, la suerte de estar vivo De tener un hermano y un amigo De abrazar a mi madre, de besar a mi hijo Tengo a Dios, que mi tierra bendijo Tengo amor y que más Tengo amor y que más Nada más Tengo el cielo infinito, tengo miles de estrellas Tengo fe, pues no hay nada sin ella Tengo al fin, la suerte de estar vivo De tener un hermano y un amigo De abrazar a mi madre, de besar a mi hijo Tengo a Dios, que mi tierra bendijo Tengo amor y que más Tengo amor y que más Nada más Tengo amor y que más Tengo amor y que más Nada más ¡Gracias!